Comprometido con los gobiernos locales, Lenovo ofrece potencia, rendimiento y fiabilidad combinados con diseños innovadores para manejar las cargas de trabajo más exigentes. Lenovo ha alineado sus estrategias y soluciones en la creación de equipos robustos y la profesionalización de los socios de negocios para transformarlos en consultores especializados en el mercado de gobierno. Los equipos Workstation cuentan con alta capacidad en procesamiento de gráficos y datos, así como servidores y sistemas de almacenamiento, junto con escáneres para la digitalización de documentos, planos y sistemas de formato amplio que permiten tener un mejor manejo, integración y actualización de la información catastral. Además, permite que los especialistas en análisis de riesgo en obras, empresas y asociaciones civiles puedan contar con la potencia gráfica o de cálculo necesario para la demolición y reconstrucción de edificios. Lenovo, pioneros en innovación.